Ok chicos, chicas, grandes finales. Tenemos a la parte inferior derecha jugando como protos de color azul representando a la escuadra de Machirino. Jugando desde Corea, él es Astrea. Y la parte superior izquierda jugando como protos de color rojo representando a la escuadra de Quantum Freaks, también desde Corea, él es Stax. Muy bien. ¿Quién gana la serie final, señores? Ya van, ya voy a poner la pelición para que apuesten. Ahí están ya las apuestas. Ahí están ya las apuestas para ustedes, damas y caballeros. Esto va a estar muy bueno. Aunque tengo miedo, porque recuerden que el protos contra protos coreano es muy, muy reducido, es muy corto. Digo, Astrea es norteamericano, se adecua mucho a la región coreana, sin embargo. Estuvo jugando mucho tiempo el estilo de Zone, el estilo de Classic. Así es que, porque fueron compañeros de equipo mientras estuvieron en Alpha X. Entonces, por eso les digo, Astrea tiene muy, muy clara la escuela coreana del protos contra protos. Así es que, eso es lo único que yo diría que tengo miedo. Que esto sea una serie súper rápida. Y que los juegos no superen ni siquiera los 15 minutos. Es una posibilidad muy, muy, muy grande que podríamos tener. Doble gasera. Tiene el pylon completamente escondido. También está buscando indicios por parte de Astrea. No vaya a ser que me vaya a esconder algo, porque esto es muy recurrente en el protos contra protos. Igual, escondemos alguna edificación. Escondemos un Sagrario Oscuro. Un Twilight o una robótica para confundir y hacer juegos mentales con el rival. Así es que, por eso, Astrea anda buscando aquí toda la información posible. También, naturalmente, Stats anda haciendo lo suyo. Se da cuenta de la segunda base. Ve las dos gaseras y dice ok. Solamente tiene el pylon aquí en la parte de arriba. No ve más edificaciones y por eso va a continuar peinando la zona hasta que vea la robótica, señores. Así es que aquí una palomita por parte de Stats. Se da cuenta... Uy, adiós ahí al crew. Se da cuenta que no... Que no hay más. Que la segunda base de su rival está completamente de pie. Y que, aparte, también ya tiene robótica completamente a su favor. En producción, pues. En producción. 100% en producción. Stargate. Vamos a ver aquí el Stargate de el buen Stats. Finalizado. Y sigue teniendo, pues, toda la iniciativa posible. Aquí el protos rojo, ¿eh? El escudo de Ayur. Las movilizaciones. Exacto. Está micriando. Adiós ahí a la adepta. Y quería entrar, ¿eh? Y sigue cerrando espacios aquí el jugador Max Angel. Pero el problema van a ser los oráculos que van a empezar a llegar ahí sin ningún tipo de piedad. Es conocido Stats también por un buen manejo de oráculos. En mi opinión, no tanto como Hiro últimamente. Hiro me parece que lo ha tenido muy bien en este último año. Pero, pues, Stats. Recuerden que también está teniendo un nivel muy aceptable. Muy aceptable. La temporada pasada de GCL participó. Y, pues, bueno. Poco a poco va participando en más y más eventos. También lo hemos tenido en la liga coreana de StarCraft 2. El buen Stats. Ha sido capaz de ganarle Scarlet de una manera, entre comillas, easy. ¿No? Entonces, Stats, pues, sí. Se lo está tomando muy en serio. Todo este regreso. Ahí el oráculo ya visualizando todo. Visualizando todo lo que hay ahí en la plataforma. Hola, ¿cómo estás, mi querido Bang Glory? Muy buenas noches. Estamos en la gran final. De este pequeño invitacional de viernes. Porque recuerden que no va a haber, no va a haber, este, liga coreana hoy. Hasta el día de mañana. ¡Bumba! Vean, vean los oráculos. Por eso les dije, los oráculos de Stats son una desgraciadez. Siete kills va por más. Nueve kills. Y todavía no queda saciada su hambre. Once kills. Dios santo. Once kills es una muy buena cantidad. De hecho, en total fueron doce trabajadores. Un adepta, un stalker. Un prisma, perdón, un sentry. Un prisma. Dos adeptas y un trabajador en contra de Stats. Es lo único que ha logrado perder. Los dos van a tener blink stalker. Pero la diferencia escribe de que Stats está invirtiendo en su tercera base. Así es que es posible que llegue antes a Astrea para atacar. Pero si logra defender Stats, el contraataque va a ser GG. Dice, hola Enki, ya jugó TIGUAY. Así es que Alixter fue el primer bloque de este día. Perdió 3 a 1 en contra de Astrea. El timing de la búsqueda de tecnología va adelante aquí a Astrea. De hecho, Astrea tiene que ser el que dé el primer golpe. Tiene que ser el que dé el primer bloque porque Astrea está comprometido. Está comprometido con un juego de dos bases hasta el momento. O sea, toda la inversión ha sido a dos bases. Mientras que Stats ya empezó a minar de la tercera. Por eso les digo. Aquí simplemente el compromiso de Stats es defender, contraatacar y posiblemente ganar. ¿Por qué? Por desgaste de Astrea. Desgaste en el sentido de que no tiene inversión. No tiene más bien recursos de dónde sacar. Más que de la base número 1 y 2. Entonces, toda su inversión está aquí, señores de Astrea. Toda, toda, toda. Con Blink Stalker a dos bases y Prisma de transposición. Así es que igual tiene una buena cantidad de Stalkers. Pero hay batería. ¡Ay, guarda de Stasis! ¡Maldita sea! Por parte del escudo de Ayur. Muy, muy bueno. Y con esto le da tiempo adicional a Stats. De seguir invocando más y más Stalkers. ¡Chicos y chicas! ¡El Prisma! ¡Oh! Muy buena por parte de Stats. Ya se le fue el poder de inversión aquí a Max Angel. Todos los Stalkers vuelven a caer en otra guarda de Stasis. Todos estos Stalkers prácticamente inservibles. No hicieron nada más que quedarse ahí petrificados. Y lamentablemente esto me parece que va a ser GG. No, hermano. ¿Quién sabe qué le pasó a Astrea? Estás viendo y no ves. Y no va a dejar escapar a ninguno con vida. O al menos esa es la intención por parte de Stats. 94 suple de general a 62. Mucha inversión a cambio de nada. GG. Well played. Stats tomando el primer punto a su favor. Stats iniciando con el pie derecho. Chicos y chicas. Por eso les dije. Era un poder de inversión fuerte por parte de Astrea. Pero lamentablemente. Si esto lo defendía Stats. No iba a tener el poder de retorno de inversión para este Astrea. Es decir. Ya no tenía de dónde sacar minerales o capacidad de transposición. En cambio Stats. No solamente eso. Defendió con un 89% o 90% de todas las unidades que tenía. Más aparte. El tercer nexo. Minando. Y seguía defendiendo. Entonces Astrea dijo. Imposible. No tengo nada que hacer. Sigo a dos bases. Con todo el ejército que me paró. No voy a poder hacer nada. En una posible contraofensiva. Por eso tiró el juego. Y es lo que normalmente pasa en este tipo de situaciones del protos contra protos. Vamos rápidamente a Altitude. Que es el segundo mapa señores. Recuerden que esto es al mejor de 5. Y pues vámonos. Estamos listos. Vamos a pagar la apuesta. Y se lo damos a Stats. Ok. Vamos a poner la siguiente predicción. Ok. Nos lanzamos el siguiente juego señores. Gracias por continuar con nosotros. Ok chicos y chicas. Bienvenidos. Bienvenidas a Altitude. Vamos a la parte superior derecha. Jugando como protos de color azul. Representando a la escuadra de Maccherino. Él es Astrea. Y en la parte inferior izquierda. Jugando como protos de color rojo. Representando a Quantum Freaks. Con un punto a favor. Él es Stats. Bueno pues vamos a ver cómo se lleva este segundo mapa señores. Ojalá que Astrea nos lleve al quinto juego. Como sucedió en las finales de la Kung Fu Cup del miércoles. ¿Acuerdan? Que Kior comenzó ganando 2 a 0. Y de repente Bion se puso las pilas. Se puso en modo Ultra Saiyajin. Y empezó a subir en la puntuación. Hasta llevarnos al quinto y cardíaco último juego. Fue extraordinario esa final señores. Tienen que verla sí o sí. Próximamente la voy a subir a mi YouTube. Pero yo les recomiendo que la vean después de esto. Porque fue una de las mejores finales en todo este 2023. Que me ha tocado ver en vivo. Kior en contra de Bion. Digo yo sé que en GCL la temporada pasada. Fueron puros Terrans. De hecho Kior y Bion. Maru y Bonnie. Pero lo que vimos en Kung Fu Cup el miércoles. Fue increíble. Increíble la forma de resistencia de Bion. La forma ofensiva y estratégica de Kior. La puntuación. Cuando todos ya dábamos por muerto a Bion. Quién sabe de la nada. Se levantó este muchachito. Y le dio. No solamente empató el marcador. Sino que ganó la final. Se llevó muy épicamente el primer puesto. En la Kung Fu Cup. Así es que de verdad. Yo los invito. A que la vean aquí en el canal de Twitch. Es el último video. Si ustedes se van a la sección de videos. Aquí en el canal de Twitch. Es el video. El último video. Ahí de hecho va a decir Kung Fu Cup. Número 10. Váyanse hasta casi al final. Del video. Y ahí van a ver Kior en contra de Bion. ¿Cómo estás Jagger? ¿Cómo estás Banglory nuevamente? De hecho fue. Ah tú sí lo viste en vivo ¿verdad? ¿Banglory? Me parece que tú estabas por ahí en el público. Tenemos apertura de Stargate. Por parte de nuestro amiguito Stats. Que se me hace que es Stats. Ya quiere terminar esto. De la manera más rápida posible. Stats ya estrea. Muy buenos jugadores. Al día de hoy. De hecho vamos a ver. Cómo están en la tabla de Aligulac. En qué lugar se encuentran. Oh no. Si están hasta abajo. Astra está en el lugar 25. Y Stats. Déjame ver en qué lugar se encuentran. En el lugar 17. 17 y 25. Actualmente. El mejor protos del mundo actualmente. Según la tabla de Aligulac. Sigue siendo Max Pax. Y el segundo mejor. Sigue siendo activo. Ok. Y otra vez con Oráculos hermano. Otra vez. Oráculos allá a favor de Stats. Lo cual pues ya nos está alarmando. Nos está dando todo el indicativo. De que se viene harassment constante. Para el escudo de Ayud. Vamos a ver qué tanto provecho le voy a ir sacando. Ojalá que se estén divirtiendo. Estamos lamentablemente ya en la última serie del día. Pero pues confiamos en que Astra nos lleve al quinto juego. Si estuve. Dice Banglory. Ah pues qué bueno que estuviste ahí. Fue muy buena esa serie. Muy muy buena. Recuento de daños hasta el momento. Tres kills en contra de Astrea. Uno. Solamente para Stats. Fíjense ya se están juntando los oráculos. Y la producción sigue siendo imparable ahí para Stats. Igual. Link Stalker. Link Stalker ya también aquí visualiza absolutamente todo Stats. Vi el Twilight. Pero lo más importante es el harassment. Cuatro kills. Cuatro kills. Y obviamente esto está entorpeciendo a Astrea. Porque todos sus recursos defensivos los va a tener que estar reubicando. Saltando de la base principal. Saltando a la base natural. Y así. Y esto claramente lo va a aprovechar Stats. No solamente para seguir poniendo Pylons. Sino también para poner su tercera. Cosa que ya sabe Astrea. Por cierto. Gracias a este Zilot. Así es que esto me parece un movimiento bastante bueno por parte de Astrea. Dejar ahí a un explorador. Este Zilot. Y bueno. De alguna manera ya tiene todo el juego leído hasta el momento. Buena por parte de Max Angel. Vamos a ver que ya fueron otros seis kills en contra del jugador norteamericano. Recuerden que Astrea va a jugar GCL en el grupo D. En la siguiente semana. Está en el grupo donde está Rionk, Solar y Kior. En mi opinión en el grupo D de GCL va a pasar Kior y Solar. A menos de que Rionk venga hiper preparado. Entonces podría ser Kior y Rionk. Porque Rionk también. En las últimas veces que me ha tocado verlo. Ha jugado muy muy bien. Muy muy bien. Y en el grupo de Dark, Creator, Gumiho y Juanito. Yo creo que va a pasar Dark y Gumiho. Dark y Gumiho yo creo que van a ser los que van a pasar del grupo C. Pero bueno. Ya iremos viendo conforme vaya pasando la semana. Ok, Blink para los dos en estos momentos. Sí, por eso les dije. Con Oráculos otra vez. O sea, está manteniendo el control ofensivo. Está teniendo toda la información de Astrea. Y al mismo tiempo está teniendo producción libre de su tercera base. Trece kills. Trece trabajadores en contra de Astrea y un Siloth. Y aparte esto es muy triste. Apenas está poblando su tercera base. Aquí Astrea. Cuando ya desde hace rato tiene todos sus trabajadores. Sacándole provecho a su tercera base. Ahí guardando la torre Salnaga. Perímetro derecho. Parece ser que Astrea va a intentar llevar la iniciativa en el juego. Aurea Prime. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Estamos en las grandes finales de este invitacional. Tenemos explosión de Getwins por parte del escudo de Ayur. Así es que me parece que Astrea, por el resultado del mapa pasado, es que tengo que atacar, tengo que llevar yo la iniciativa antes de que Stats la tenga. Porque de otra forma no veo cómo le pueda ganar. O sea, si Stats lleva la iniciativa como lo hizo en los juegos pasados, es difícil que Astrea se levante. Y por eso está tomando aquí soluciones importantes el jugador Max Angel. Guiando ahí a la plataforma principal. Pero solamente destruyó un pylon. Esto no fue tan bueno después de todo. Todo este movimiento para solamente un pylon y asustar, pues no. La cosa era tirarle edificaciones, trabajadores o mantener presión constante. Por el otro lado, 4 kills en contra de Stats. Es mejor a nada, por supuesto. Pero ojo, ya tenemos ahí el warping también a favor de Astrea. 4 pylons en hileritas. O sea, pone 4 pylons porque va a preparar un ejército gigantesco. Todo esto a 3 bases funcionales y una cuarta en desarrollo. Dios mío, por eso puso 4 malditos pylons. O sea, ya de alguna manera Stats nos está diciendo indirectamente, prepárense porque voy a acabar el juego. O sea, cuando pones 4 pylons es porque el ejército va a ser inauditamente grande. Y sin control. Así es que prepárense señores porque se nos van a venir unos muy buenos intercambios. Guarda de Statsis. Guarda de Statsis señores. Y Stats nuevamente a la caballería. Para intentar parar todo el ejército de Astrea. Astrea lógicamente ya también sabe de que la tercera base está funcional. La cuarta base ya también está en desarrollo. No quita el dedo de Ranglón. Pero pues aquí también está 145 de su play general a 135 en upgrades. Pues arriba también. Ya que tiene carga. Y Astrea no tiene carga. Más gold. Todo lo que pueda matar es un super win. Esta es la persecución de la muerte a mi entender. Esta es la persecución de la muerte. 84 su play general de Army para Stats. 59 para Astrea. Dios santo. Lo orilló completamente a su cuarta base. Lo metió a patadas. Literal lo agarró a patadas y lo metió. Es que bueno, vamos a ver cómo se va a seguir llevando esto. Ahora le va a agregar ahí un par de arcontitos. Para ir a terminar la fiesta. Ahora, consecuentemente, Astrea va a traer unidades de daño en área. Para tratar de quitarse toda esta barbaridad de Army de Stats. Lo ideal es de que metiera buenos shots ahí con los disruptores. Pero señores, estamos hablando del escudo de Ayur. 5 kills en contra de Stats. Y ahora sí, prepárate mi hermano. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Viene con toda la carga. Con todo el peso de Ayur. Uy, ahí le pega a estos Zilots. Pero de todas maneras sigue siendo mayor ahí la cantidad de Stalkers. Adiós, ahí es el disruptor. Sigue pegando por aquí, por allá, damas y caballeros. Que sea lo que Dios quiera, dice Astrea. La batería igual, dándole ahí algo de soporte. Pero siguen llegando más y más unidades atacantes a favor de Stats. De Quantum Freaks. ¡Oh, vean nada más cómo busca el daño cara a cara contra todos estos Stalkers! Ese disruptor nace muerto. No, hermanos, ya esto se acabó. No, hermanos, esto ya se acabó. Iron Chris, ¿cómo estás, hermanos? Saludos. No, ya, por completo. 21 trabajadores. 22 trabajadores de un solo golpazo en contra de Astrea. Aquí lo barrió, ¿eh? Lo limpió por completo. Hasta allá le puso cremita para que todo lo irritado se le quite. Ahí al buen Max Angel del otro lado. También haciéndolo pedazos. No, ya déjalo. Está atacando a tres frentes Stats, señores. Uno. Dos. Y tres. Inaudito. Inaudito, señores. Ya déjalo. Ya déjalo. Que está súper muerto, hermano. Y sigue. Por eso esos cuatro pylons. O sea, no se tiene que preocupar por el supply. Aquí Stats. Puede transposicionar todo lo que quiera. Y no va a tener bloqueo. GG, well played. Stats tomando el segundo punto a su favor. Y estamos a match. Ok. Dos a cero. Dos a cero. Y pues lamentablemente nos queda probablemente un partido para el día de hoy. Déjenme pagar puntos. Nos damos a Stats. Y pues bueno, vámonos a la última oportunidad de Astrea. Que es Ancient Cistern. Vamos a ver si aquí va a poder lograr algo importante Astrea. Para llevarnos a más mapas. Porque si gana aquí a Stats, todo se acaba. No me gustaría, pero así es. Pues saltamos a la partida, señores. Vamos a ver si Astrea nos puede mostrar un poquito más de juego. ¿Cómo están a todos los que van llegando, señores? Gracias por estar aquí en el canal. No olviden darle follow. Para que la plataforma les avise cuando estemos en vivo con estos eventos. Mañana hay Liga Coreana de StarCraft 2. Mañana sábado. A las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Vamos a estar con los mejores jugadores de Corea aquí completamente en vivo. Vámonos. Ok, señores. Ancient Cistern. Tenemos en la parte superior izquierda. Jugando como Protoss de color azul. Representando la escuadra de Machirino. Él es Astrea. Y en la parte superior derecha. Jugando como Protoss de color rojo. Representando la escuadra de Quantum Freaks. Y a Match Point. Él es Stats. ¿En qué eres el Camaraman? ¿Sí? Mira. Estoy moviendo aquí el mapa. A mi voluntad. Sí, hermanos. Soy el Camaraman. Aquí tenemos voluntad de controlar la visualización de los players. Del mapa, etc. Bueno, pues yo siento que aquí estaría ya el factor. Primeramente, que es un factor de que ya es una final. Dos, que va a dos puntos abajo. Creo que el factor psicológico le va a traicionar. Le va a jugar una mala broma. Y Stats simplemente es terminar de empujar y meter el gol. Y ya, que le dé el primer lugar. Así es que, insisto. Ojalá que aquí Astrea se ponga las filas. Para mandarlos a los cinco juegos. La verdad es que las finales se disfrutan más cuando se juegan los cinco mapas. Pero bueno, esto ya depende completamente de Max Angel. Ok, ahí deja el pylon o cualquier cosa. Por si, para saber si lo van a proxear. Para tener visualización más adelante ahí del mapa. Y para que obviamente Astrea no identifique el segundo pylon. O sea, obviamente aquí Astrea viene muy feliz. Scauteando. Ve las dos gaseras. Ve solamente un pylon. Entonces, obviamente va a levantar sospechas para el jugador de Macho Vino. Y lo va a dejar ahí atrapado por completo. No, ya se quedó aquí atrapado. Ya no hay nada que hacer para ese trabajador. Estoy emocionado, señores. Se me hace que aquí Stats va a volver a salir ahí a Stargate. Y volver a hacer fechorías con oráculos. Como le ha funcionado en los mapas pasados. Tengo la ligera sospecha que aquí Stats nos va a dejar en ceros. Tengo la ligera sospecha que Stats se va a llevar el primer lugar. Un 3 a 0. Dice, así le hizo una amiga. ¿Qué? Así le hizo una amiga, un gato. Un día se metió a la casa y pum. Ahora eres mío. Buena por parte de esas adeptas. Son 4 contra 1. Tiene que irse para atrás, hermano. Macho Vino. Ok, no hubo problema. Los nervios se sienten aquí con Astraea. Los nervios se sienten porque, ok, a lo mejor... A lo mejor me voy a perder esta final, pero irme en cero. ¿Después de que le gané a T-Y? No, eso no es nada bueno. Ok, tenemos concilio crepuscular. El Twilight. Por parte de Astraea. Y tenemos... Del otro lado, por parte de Stats, tenemos robótica. Pero fíjense ya cuántas adeptas hay. Defensivas a favor de Stats. Entonces, si le agregamos robótica... O sea, va a tener más opciones. Primeramente de transporte. Porque seguramente va a ser con War Prism. O Prisma de Transposición. Obviamente también hay observador. Y va a tener toda la rienda suelta para seguir pegando. Y de hecho aquí ya está haciendo daño, eh. Y ni siquiera va a tener que esperar ahí el Prisma de Transposición. Sino que las puras adeptas solitas, sin mi creo, ya están poco a poco ahí debilitando a los Stalkers. Vamos a ver. Ya se le cae uno de los Stalkers. Llega a la segunda base. No hay trabajadores, por supuesto. Y se nos van a venir complemento con Inmortal. Chispas, Astrea. La vas a tener muy difícil, bro. Dice, Astrea está sudando combustible de nave nodriza. Pues no lo sé, hermano. Lo que sí te puedo decir es que está súper comprometido. Aquí, ojo. Astrea sí se dio cuenta de la robótica. Con esa ilusión. Con esa alucinación sí se dio cuenta. De hecho, no solamente eso. Stats se mete hasta la cocina con cuatro adeptas. Tres trabajadores. Y no perdona. Le está viendo todo, eh. Le está viendo hasta los calzones. Seis kills. Con tres adeptas, hermano. Y eso que hay defensa. Y eso que hay batería, bro. Y eso que hay. O sea, tenía de todo aquí, Astrea. Y aún así perdió nueve kills. Perdió nueve trabajadores. No, esto ya es un panorama complicadísimo para el jugador norteamericano. De hecho, vamos a ver el recuento total. Once trabajadores. Dos entries. Un Stalker. Obviamente seis adeptas en contra de stats. Pero ha invertido y perdido más Astrea hasta el momento. Dios. Dios, 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 Dios. Se le están acabando las oportunidades aquí a Astrea. Porque no solamente eso. Porque ya va a venir la mejora. Que es la guarda. Perdón. Que es las glaives. Entonces, imagínense. Todas las adeptas pegando con glaives. Teniendo prisma de transposición. Y aquí le hacía respacios. Es una alucinación. Es que con esta alucinación. Lo que quiere stats es regresar todo el army de Astrea. Para que esté alarmado. Así que diga. Ay, en la madre. Tengo un prisma de transposición volando por ahí. Que haga más recall. Que lo traicione en sus nervios. Hacer recall. Y que stats tenga más tiempo. De seguir trayendo más y más y más y más humillados. Pero bueno. Parece ser que Astrea no se come esta mentira. Sigue estando. Haciendo presencia aquí en la parte derecha del mapa. Ahí están las apuestas, señores. La última apuesta. No, ya tiene dos inmortales. No, ese stats lo va a ir a hacer pedazos. Digo, en trabajadores están muy similar. 41-40. Pero en supply general va arriba stats. 82-67. De hecho, ya las gladias vibrantes ya están completamente listas. Vas a tener intercambio de bases, señores. 5 kills. Pero Astrea también ya ve la capacidad de ataque que está trayendo stats. Por eso también hace recall. Para tener todos los recursos defensivos posibles. Si aquí no defiende Astrea, se muere. Si aquí no defiende Astrea, se muere y se va en cero. Vean la masa. Las adeptas se meten, papá. Se meten las malditas adeptas. El prisma, el prisma. También Astrea destruyó el prisma. Pero pues ya con los dos inmortales y las adeptas están haciendo absolutamente pedazos todo lo que encuentran a su paso. No, no veo cómo se pueda reponer aquí el protos azul. No, ya lo está esquinando. Lo está orillando. No, ya basta, Freezer. Ya basta, papá. Ya va llegando el otro inmortal. Bueno, terrible final. Terrible final. A ver si quieren abrir una brecha. No, de hecho se ponen atrás. Le está atacando por atrás y por adelante. No le queda de otra Max Angel que hacer clean. GG, well played. GG, well played. 3 a 0. El marcador y Stats se corona como campeón de este invitacional de Matcherino. GG, well played.